Ana nació en pleno invierno. Era casi medianoche cuando se oyó su primer llanto. ¡Vaya pulmones! exclamó su madre, la reina Catalina. ¡Abríguenla! ¡Hace mucho frío! aconsejó su padre, el rey Jacinto. La noticia corrió por todo el castillo. ¡Es una niña! celebraban todos. Los criados formaron cola para conocerla. Serios y silenciosos desfilaron ante la cuna. Luego se reunieron en la cocina. ¡Es muy hermosa! reconocían unos satisfechos. Al padre se le cae la baba con solo mirarla, decían otros entre risas. Y era cierto, el rey pasaba horas y horas observándola. Por la noche, despertaba asustado si la oía llorar. Palidecía de miedo si la pequeña se quejaba. A medida que la niña crecía, aumentaban las preocupaciones del padre. Cuando Ana dio sus primeros pasos, él temía que se cayera. Cuando fue capaz de correr, él la veía de narices contra el suelo. A la hora del baño, controlaba la temperatura del agua para que no se quemara. No sabía qué más hacer para protegerla. Un buen día, llevada por el temor, decidió. Será mejor que Ana no salga nunca del castillo. Entre estos muros estará más segura. Aunque la reina trató de hacerle cambiar de opinión, fue inútil. Y Ana no salió. Aprendió a jugar sola, a disfrazarse con los trajes de los mayores y a correr por el jardín. Cierta vez, mientras jugaba entre las plantas, descubrió el muro que rodeaba el jardín. Permaneció un momento callada, observándolo. Al cabo de un rato, quiso saber. ¿Qué es eso? Sus doncelles palidecieron. Se miraban unas a otras sin saber qué responder. Poco después, una contestó. Es un muro. Ana continuó pensativa. Por fin, preguntó con vivo interés. Pero, ¿qué hay al otro lado? Nada, nada, respondieron las doncellas siguiendo la orden del rey. Suspiró Ana convencida. Y creció con la idea de que al otro lado no había nada. Eso tranquilizaba a su padre. Cada día que pasaba, el hombre se mostraba más contento de haber tomado aquella decisión. El mundo está lleno de peligros, pensaba. Aquí dentro no le faltará nada de nada. Cuando Ana cumplió seis años, el rey decidió. Esta niña necesita aprender a leer y escribir. Así que salió por una puerta secreta para que Ana no lo viera y se marchó a la ciudad. Regresó al cabo de una semana, con una sonrisa en los labios. Le acompañaban tres maestros, los mejores del reino. Al vernos aparecer, Ana preguntó extrañada. ¿De dónde han salido? Nadie respondió. Y ella se quedó con las ganas de saberlo. Al día siguiente, comenzaron las clases. Un maestro entrado en años le enseñaba los números y las letras. Con una maestra bastante simpática, aprendía música y canto. Y un tercero le daba clases de buenos modales. Tenían prohibido hablarle de lo que había más allá del muro de piedra. Así, Ana fue aprendiendo que no existía otra vida más que la vida del castillo. El tiempo siguió su curso y Ana se convirtió en una joven hermosa y coqueta. Me gustaría tener muchos vestidos. Suspiró un día, plantada frente al espejo. El rey Jacinto la oyó y no dudó en realizar su sueño. Esa misma semana se reunieron en el castillo varios astres y modistas. Traían telas preciosas, afiladas tijeras y un sinfín de originales ideas. Ana se mostró muy sorprendida al verlos. ¿De dónde han salido? Preguntó, pero nadie respondió. Todos se comportaron como si no la hubieran oído. La muchacha se acercó a su padre, decidida a repetir la pregunta. Rápidamente, el rey hizo una seña a las modistas. Estas abrieron sus baúles y mostraron los hermosos tejidos que traían. Ana se quedó boquiabierta. En su vida había visto nada parecido. Tan impresionada estaba que olvidó la pregunta. Pronto dejó de inquietarle de dónde había salido aquella gente. Sastres y modistas permanecieron en el castillo más de un mes. Durante ese tiempo trabajaron sin descanso. Cada día confeccionaban un nuevo traje. Ana estaba encantada. Le faltaba poco tiempo para estrenar una montaña de ropa nueva. Un día, una de las modistas le entregó un vestido blanco. Era realmente fantástico. Ana no se conformó solo con verlo. Necesitó probárselo al momento. Y mientras se paseaba delante de la mujer, preguntó. ¿Qué tal me queda? ¡Estupendo! ¡Igual que una novia! ¿Qué? exclamó Ana. ¿Qué es una novia? Pues... ¡Una chica a punto de casarse! Respondió la otra. Y Ana, divertida con el juego, quiso saber más. ¿Qué hace falta para casarse? ¡Un novio, claro está! Respondió la modista asombrada. Ana dio media vuelta y fue en busca de su padre mientras gritaba. ¡Quiero un novio! ¡Quiero un novio! Al oírla, el rey se puso furioso. ¿Quién te ha hablado de esto? Preguntó muy serio. ¡Una modista! Respondió la joven sin saber a qué venía el enfado. Aquel mismo día, el rey puso a todas las astres y modistas de patitas en la calle. Al no verlos por ninguna parte, Ana quiso saber. ¿Dónde están? No recibió respuesta. ¿Dónde están? Insistió la muchacha. Silencio. Ana se cayó. Pero al cabo de un rato, gritó de pronto. ¡Quiero un novio! ¡Cállate! ¡No digas tonterías! Le regañó su padre. Pero ella continuó. ¡Quiero un novio! ¡Quiero un novio! ¡Está bien! ¡Aceptó su padre! Y partió en busca de uno. Permaneció fuera más de tres semanas. No le resultó fácil encontrar el novio ideal. Al final, se decidió por el príncipe Fernando el Callado. Era un joven de pocas palabras. Sí y no, era casi lo único que decía. Ana se aburrirá a su lado y no querrá casarse. Planeó el rey. Cuando llegaron al castillo, ya era noche cerrada. Antes de entrar, el rey no tuvo más remedio que confesarle al príncipe. Ana cree que detrás de las murallas del castillo no hay nada. Fernando el Callado lo miró con ojos de asombro. ¡No podía creerlo! Prométeme que no le dirás nada, ni una palabra. El príncipe asintió y entraron. Ya era tarde y todos dormían. Los novios no se conocieron hasta el día siguiente. El rey Jacinto los reunió en la sala del trono. Los dos jóvenes sonrieron con timidez y enseguida desviaron la mirada. Ana le preguntó a su padre. ¿Pero de dónde ha salido? El rey, sin darse por enterado, dijo. Pueden salir al jardín. Y los jóvenes obedecieron. El rey Jacinto los observó mientras se alejaban. Esta pareja no durará más de una semana. Pensó, pero estaba muy equivocado. Con el paso de los días, a los novios se les veían más unidos. Ana hablaba y hablaba y Fernando escuchaba. De vez en cuando, desviaban la mirada para suspirar. ¡Enamorados! ¿Quieres casarte conmigo? Propuso finalmente Ana. Sí, respondió él a media voz. Se casaron unos meses más tarde. Hacen muy buena pareja, comentó la reina Catalina. Dijo el rey, mirándolos por encima del hombro. No soportaba no salirse con Azuya. Durante la fiesta no sonrió ni una vez. En cambio, Ana se deshacía en sonrisas. Y a Fernando también se le vía contento. La alegría de los jóvenes fue creciendo día a día, como los frutos de los árboles y el maíz en la planta. Y la barriga de Ana también comenzó a crecer. ¡Está esperando un niño! La noticia se corrió por el castillo. Pero se equivocaban. No esperaba un niño, sino tres. A mediados de invierno, nacieron trillizos. Al primero lo llamaron Jaime el guerrero. Al segundo, José el miedoso. Y a la tercera le pusieron Juana el alegre. A Jaime le encantaban las peleas. José se asustaba por todo. Y Juana estaba siempre sonriente. Y así fueron creciendo. Donde iba uno, iban detrás de los demás. Siempre juntos. Juntos aprendieron a jugar. A disfrazarse con trajes viejos. A correr por el jardín. Una mañana, mientras jugaban a pillarse, descubrieron el muro. Los tres se detuvieron. Con los ojos clavados en la pared de piedra. ¿Qué es eso? Preguntaron a la vez. Se miraban unos a otros mientras meneaban la cabeza. Dieron media vuelta y fueron a buscar a su madre. La cogieron de la mano y la llevaron junto al muro. De pie, entre la enorme pared, preguntaron muy serios. ¿Qué es eso? ¿Un muro? Respondió Ana. Los pequeños continuaron pensativos. Poco después, Jaime preguntó. Pero, ¿del otro lado qué hay? Nada. Le respondió su madre. Ah, exclamaron los tres convencidos. Sin embargo, meses más tarde, Juana propuso la gran aventura a sus hermanos. Podríamos subir en lo alto del muro. Sin pensarlo dos veces, lo intentaron de inmediato. Pero no era tarea fácil. Tuvieron que bajar sin haber llegado a la mitad. Unas semanas después, volvieron a intentarlo. Y lograron subir un poco más. Al cabo de unos meses, treparon otra vez por la pared. A cada nuevo intento, conseguían llegar un poco más lejos. Pero era endiabladamente alto. Ya habían cumplido 15 años cuando lograron llegar arriba. Asomaron la cabeza. Echaron un vistazo. Y... La sorpresa los dejó sin habla. Les costaba creerlo. No era cierto que al otro lado no había nada. Dando zancadas, fueron al encuentro de su madre. Y de un tirón le contaron el descubrimiento. Ana pensó que le iba a dar algo. Tuvo que sentarse para no caer redonda al suelo. Sus doncellas le trajeron un perfume. Y eso le ayudó a reanimarse. Luego se dirigió al muro. Intentó subir. Y, aunque puso todo su empeño, no lo consiguió. ¡Me cachís! Protestó enfadada. Tenía muchas ganas de saber que había al otro lado. Le dio vueltas y más vueltas a la idea. Por fin, le propuso a sus hijos. Vayan ustedes y luego me cuenten lo que han visto. Ellos escalaron al muro y saltaron al otro lado. Luego, cada uno siguió su camino. Bueno, regresaron tres días después. ¿Qué han visto? Preguntó su madre con impaciencia. ¡Hay mucha gente peleándose unos contra otros! Comentó Jaime el guerrero, encantado con la aventura. ¡Qué va! La gente no para de reír. Y siempre está dispuesta a celebrar una fiesta. Dijo Juan al alegre con una enorme sonrisa. Pues yo lo he visto muy oscuro y tenebroso. Dijo José el miedoso y aún temblaba del susto. Vaya, sus explicaciones me sirven de muy poco. Tendré que verlo con mis propios ojos. Pero ¿cómo lo haría? Se sentía incapaz de escalar el muro. Permaneció un rato pensativa hasta que se le iluminó la cara. ¡Ya lo sé! ¡Construiré una puerta! Gritó entusiasmada. Cuando la puerta estuvo terminada, Ana se dispuso a salir. Aunque tenía un poco de miedo. ¡No lo hagas! Aconsejó su padre. Ella hizo como si no lo oyera. ¡Déjalo para más tarde! Le propuso su esposo. Ana ni siquiera respondió. ¡Si quieres podemos acompañarte! Se ofrecieron sus tres hijos. Ella dudó. Luego, mirándolos a los ojos, les dijo. ¡Gracias! Tengo que hacerlo sola. Necesito verlo a mi manera. Y con paso firme atravesó la puerta. Por fin había llegado el momento de descubrir lo que había detrás del alto muro. ¡Suscríbete al canal!